Hola, mi nombre es Mauricio Juárez Zonguitud, soy ingeniero ambiental y fundador de la empresa LA. En esta ocasión colaboro con el Jardín de las Esculturas en su programa Ecotecnicas con el taller de elaboración de semilleros. Para la elaboración del semillero ocupamos materiales muy fáciles de conseguir en casa. Necesitamos tierra con tepecil, que el tepecil lo encuentras en cualquier tienda de material de construcción. Necesitamos agua y algún recipiente donde nosotros vayamos a poner la semilla. Pueden ser conos de los de huevo de cartón, de los de plástico, pero a esos les tienes que hacer agujeritos. También podemos ocupar incluso botellas que vamos a recortar y le hacemos orificios. Esto es para que el agua circule. ¿Pero qué es un semillero? Un semillero es el lugar donde pones la semilla para que germine y esta salga y luego la puedas poner en la maceta final. Esta técnica se ocupa para plantas que sus semillas son muy chiquititas y te vas a comer sus hojas o sus frutos, como es el caso del cilantro, del tomate, de las acelgas, de las espinacas y otras plantas que podemos usar de esta forma. Y ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? En este caso voy a usar este recipiente como ejemplo. Lo que voy a hacer es que lo voy a llenar con tierra que llegue hasta la parte de arriba, que llegue al ras, ya que normalmente ocupamos algunos objetos que son muy pequeñitos, muy poco profundos y si nosotros no llegamos hasta arriba, lo que vamos a tener es que la semilla no vaya a crecer lo suficiente, sobre todo sus raíces. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer una vez que ya llegue con la tierra hasta el ras, voy a hacer el orificio. El orificio se tiene que hacer de forma correcta, ya que muchas veces hacemos un hoyo que hacemos súper profundo, ponemos todo el dedo y a la hora que colocamos la semilla y le ponemos tierra, la semilla cuando intente salir no va a poder porque va a haber mucha tierra arriba de ella que le va a impedir que salga y termina toda muerta. Luego, el otro caso es lo contrario. Nosotros tenemos el orificio y le ponemos la semilla pero la dejamos muy superficial. Al colocarle la tierra y luego añadirle el agua, lo que vamos a tener es que se vaya a mover por todos lados la semilla y tampoco crezca. Y el último caso que ocurre es que nosotros hacemos un orificio pero a la hora de ponerle tierra encima lo apachurramos muy fuerte y al tener tanta presión la plantita no puede salir porque dice, ay ya me cansé y no voy a crecer. Y eso es lo que sucede. Ahora, ¿cuál es el tamaño correcto? Yo con la yema de mi dedo o puedo utilizar incluso algún otro recipiente, voy a hacer el orificio que sea del doble o triple del tamaño de la semilla. Ya después yo agarro una semilla, en este caso voy a agarrar de acelgas y la coloco en ese orificio. Si mi hoyito está muy pequeño o no es muy grande, puedo agarrar más tierra en lugar de la de alrededor del orificio y simplemente se lo coloco. Lo siguiente que yo voy a hacer es añadir agua. El agua en el semillero tiene que ser suficiente, pero no vamos a ponerla en mucha presión, ya que de lo contrario vamos a mover la semilla. Podemos irlo añadiendo con gotas, con un atomizador, con lo que tú quieras. Y esto lo vamos a ir haciendo de esta forma todos los días durante alrededor de dos semanas. Pasadas esas dos semanas va a empezar a salir la semilla, va a empezar a germinar y van a quedar plantitas como de este tamaño. La voy a retirar del semillero que tenía aquí. Estas plantitas van a salirle dos hojitas, estas se les conocen como cotiledones, que no son las hojas reales de la planta, son como que genéricas entre todas. Ahora, una vez que empiezan a salir esas plantitas, vamos a hacer riegos más profundos, vamos a fijarnos que el agua salga de los agujeros de nuestro semillero. Y eso lo vamos a hacer igual otras dos semanas más o menos. Esto ya lo podemos ir haciendo cada tercer día más o menos. Ya una vez que la planta tiene unos 10 a 12 centímetros y otras hojas que le salen alrededor como transversales, nosotros podemos transplantarla. Una vez que la retiremos, la vamos a pasar a la maceta o al terreno definitivo. Les decía que era sacándola con todo y las raíces. Vamos a hacer el orificio donde vamos a pasarla y le vamos a colocar un poco de tierra hasta donde termina la parte de la raíz. Ya de ahí nosotros vamos a añadir agua a que quede y de igual forma hasta que salga de los orificios. Pasado ese tiempo, nosotros vamos a tener una planta como esta y ya podemos ir esperando para obtener el fruto o las hojas que nos vamos a comer.